Enrique Pinti es uno de los actores más apreciados y exitosos del espectáculo argentino. Esta tarde en A la Tarde, programa que conduce todos los días Karina Masoco por la pantalla de América TV, vieron a conocer que el actor recordado por películas exitosas como Esperando la carroza, atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida. Drama y dolor de Enrique Pinti. Ha sobrevivido a una pandemia que ha golpeado muy fuerte en su vida, comenzó expresando la conductora, dándole la palabra a su panelista, la periodista Deborah D'Amato. Hay varios factores que preocupan a su círculo más íntimo. Sufrió hace muy poco la pérdida de un amigo muy cercano, entonces para muchos tiene que ver con una cuestión emocional. Sucedieron determinadas cosas que hacen que quienes lo quieren estén muy preocupados, comentó. Lo que está pasando es cierto. Enrique está detenido, no se lo ve mucho en el barrio y es por un montón de factores, agregó el movilero del ciclo. Hace rato que no lo ven, y las últimas veces que lo vieron, estaba un poco caído. Todo lo que influya a nivel emocional repercute en la diabetes, enfermedad que Enrique tiene, intervino D'Amato. En una de las últimas entrevistas que hice en este canal, habló de su economía y dejó en claro que no tenía una vida holgada, tenía una vida justa. Y a raíz de lo que pasó con sus últimas obras, que él sentía que tenía que salir a vendirlas porque no llenaba el teatro, continuó la periodista, quien logró obtener un lugar permanente en el panel. Además de lo económico, Enrique Pinti atravesó un mal momento en lo laboral. No solo no llenaba, no llegaba a cumplir los lugares mínimos para que visualmente se sintiera bien en el momento. Ahí estaba empezando la pandemia, después llegó y vino la debatia económica causada por no poder salir, concluyó la panelista de a la tarde.